O sea, ya no necesitas que ella pueda haber muerto hace años y no necesitas que venga a decirte nada porque vos ya tenés su voz interna en tu cabeza diciéndote que todo lo que haces está mal, que vos estás mal, que no sabes hacer nada, que no puedes hacer nada, que tu vida no va a cambiar, hay una indefensión aprendida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pursión de Vida. Hoy vamos a hablar de un tema complicado, como todo lo que hablamos en el canal, pero creo que este tema en particular es bastante difícil, es muy tabú, es sobre las madres o las mamás narcisistas, psicópatas, abusivas. Me resulta bastante llamativo cómo el tema de las madres aparece tan seguido y el daño que produce en las personas, en los hijos, cómo marcan la vida de estas personas. La mayoría de la gente que me ve y que me contacta suelen ser mayores de 30 años, mayores de 40 años y siguen muy afectados por este tema. Hay una realidad y es que el primer cuidador, los primeros cuidadores que son los padres, son una base para construir nuestra vida, nuestra personalidad en el futuro, para construirnos nosotros como personas independientes, autónomas, con libertad y con la capacidad de vernos a nosotros mismos desde una perspectiva realista. Si tuviste una madre narcisista, seguramente la has percibido toda tu vida como un ser omnipotente, que todo lo puede. Lo curioso y lo que cuesta más también entender sobre las personas abusivas es que ellos al tener este tipo de estructura no sienten amor, no sienten afecto, ni siquiera por sus hijos. En algún punto lo sabemos, pero no queremos entender que eso es así. A veces seguimos pensando, bueno, puede que con los hijos no sea tan grave la cosa. Antes que vas a internalizar su voz, vas a pensar en ella diciéndote que no podés, que no debes, que no vas a poder solo o sola. Y lo peor de todo es que en algún momento de nuestra vida esto es cierto. Cuando somos niños, cuando recién nacemos, necesitamos sí o sí de nuestros cuidadores, de nuestra madre, de nuestro padre, sobre todo de nuestra madre para sobrevivir. Pero ellos hacen una exageración de eso y lo inmortalizan, lo eternalizan, digamos. Es como que no importa si tenés 40 años, vos sin tu madre abusiva no vas a poder vivir. Te hacen comerte ese relato y lo tenés internalizado. Realmente pensás que no puedes tomar decisiones si no lo consultas con esta persona porque sentís que la estás traicionando. La madre, narcisista o psicópata, va a hacer que vivas con miedo. Con miedo a ella, con miedo a la vida, con miedo a ti mismo o a ti misma. El miedo sabemos que es una de las emociones que más se utilizan para manipular a las personas, a los seres sintientes, a las personas empáticas sobre todo. De esa manera te mantienen pensando que algo malo va a pasar si no estás bajo la supervisión de tu madre, narcisista o psicópata. Otra sensación con la que vas a vivir constantemente con una madre, narcisista o psicópata, es con este deseo a ser amado por ella, un deseo a ser validado finalmente. Siempre vivís con esa expectativa y no querés soltar la esperanza a que eso pase, a que tu madre cambie, a que sea una madre como la sociedad lo idealiza. Y ese tipo de discursos y engrandecimiento a la figura materna, digamos, a los hijos e hijas de madres psicópatas narcisistas es lo peor. O sea, es súper doloroso porque nadie les está mostrando la otra cara, nadie les está diciendo. Mirá que puede pasar también que tengas una madre abusiva y no sos ningún monstruito, no sos una cosa rara o inadecuada para el mundo porque es una realidad. Sin embargo, sí va a pasar que la gente te va a hacer sentir mal por vos pensar mal, ni siquiera por hacer algo malo, que bueno, hacer contacto cero tampoco es algo malo, pero digamos, incluso cuando no hiciste contacto cero o cuando no le pusiste los puntos a tu madre, ya por pensar mal, por hablar mal de ella, hablar mal, me refiero a decir la verdad sobre lo que estás viviendo, te van a señalar y te van a acusar de ser un desagradecido, una mala persona y un desnaturalizado. Porque no es normal pensar así de los padres y los padres son sagrados, pero hay algo de lo que no se habla y es que muchas de las situaciones abusivas ocurren en los hogares con los padres. Es así como creces también en vergüenza, vergüenza de ti mismo o ti misma, con obviamente baja autoestima y con una sensación de que tenés que dar y dar constantemente a los demás y ganarte el amor de los demás, pero que vos no mereces nada, no mereces recibir de la misma forma en la que vos das. Pensás que la vida funciona así, vos tenés que esforzarte, que la vida es dura, que es difícil, pero que del otro lado no vas a conseguir nada porque no te lo mereces, porque nunca es suficiente, porque ese es el discurso de tu madre psicopata-narcisista, que no sos suficiente por más que no te lo diga. La madre no tiene que esforzarse mucho y en el seno del hogar, digamos, de la casa va a ser muy maltratadora, abusiva, sin tapujos, sin ningún reparo y luego al público en general, a la audiencia, digamos, a los vecinos, a otros familiares, sí va a mostrar otra cara, obviamente, ¿no? Y vas a empezar a notar eso, que es contradictorio y que es muy incómodo de ver también a veces como trata bien o trata normal, más bien, a gente de afuera y a vos que sos el hijo, la hija, te trata como una basura y también por eso no sabes nada sobre el autocuidado, sobre los límites, sobre los derechos de uno como individuo, como persona y ser sintiente en general, porque lo primordial del cuidador principal, digamos, que tendría que haber estado ahí y nada de eso ha estado con una madre abusiva, nada de eso has podido aprender y por eso es que vas a relacionarte con cero límites con las demás personas, encontrándote con personas abusivas y no dándote cuenta que tenés que ponerles un límite y que tenés que cuidarte a vos mismo, sino todo lo contrario, repitiendo en algún punto los mismos patrones. ¿Por qué? Porque has aprendido a someterte, a dejar pasar, a dar y dar y dar porque te han enseñado que no sos suficiente y a no recibir nada y a sentir incluso culpa por recibir un poquitito, una migaja o algo positivo de parte de alguien más porque vos no mereces nada de eso. Que uno, al estar constantemente bajo esta programación, ¿qué vas a pensar? Si recibo algo bueno, acá algo raro pasa, ¿no? Como que cuando las cosas empiezan a andar bien, estás esperando cuándo te van a dar ese golpe porque no es normal que las cosas estén bien, no es normal que la vida sea tranquila. Otra cosa muy común cuando tenés una madre psicópata narcisista es que las pocas migajas o como cositas así que parecen afecto y parecen amor que ella puede darte, como una palabrita, un regalito, cositas así, luego de todo lo demás, ¿no? Todo el desastre y el terror que hay por detrás. Lo vas a vivir como un alivio y como algo a lo que te vas a aferrar con todo tu ser porque vas a decir, bien, acá está un poco de lo que yo deseo encontrar en mi madre. Es muy desestabilizante para la víctima porque capaz ya te habías mentalizado que tenés que alejar, que tenés que hacer contacto cero y yo a tu madre te mando un mensajito o la fuiste a ver por motivos familiares y te dijo alguna palabra o algo y volviste a caer a pensar que capaz ya cambió o capaz que puede ser distinto o que podés encontrar finalmente esa madre de la que mucha gente habla. Otra cosa que te va a pasar seguro es que pensás que es así, que ella es así porque te quiere educar bien. Entonces, ¿qué pasa? Uno termina creyendo que esto es normal, que así es la vida, que si los padres no son abusivos, bueno, uno no crece derechito y bien. Vamos a hablar de las técnicas típicas que va a usar una madre narcisista o psicópata. Una de las cosas que más noto, sobre todo en consultantes, es que enferman a sus hijos, o sea, directamente. Los enferman físicamente, mentalmente, y esa es una manera de controlarlos, de hacerlos menos, porque enfermar a alguien a conciencia, provocarle una enfermedad, incluso antes tenía un nombre. ¿Por qué alguien haría algo así, algo tan horrible? ¿Qué necesidad? ¿Cómo alguien se va a dedicar a destruir la vida a su hijo? Bueno, porque es un psicópata, es una psicópata. ¿Qué es lo que quieren? Controlar y dominar. Dominar y tener el poder sobre esa persona. Y qué mejor que tenerlo totalmente vulnerable, en cama, o no pudiendo moverse, o teniendo que, no sé, llamar a su madre para que los cuiden, cosas así. Porque también ellos, ellas se encargan de que no tengas a nadie cerca, porque también a medida que vas creciendo te van alejando de las personas, te alejan de tus familiares que pueden ayudarte, pero también te alejan de amistades, de personas nuevas que puedan entrar en tu vida. Te avergüenzan, te hacen sentir culpa por ir y juntarte a tomar un café con alguien porque ya las estás abandonando. Otra cosa que vas a vivir bastante común es que te invalidan, se burlan de ti, se burlan de tus valores, todo el tiempo están desmereciendo tus logros. Nada de lo que vos hagas, como dije antes, es importante, ni valioso, ni suficiente. Sobre todo eso, nada es suficiente. No importa la cantidad de títulos universitarios que tengas, no importa los premios, no importa nada. Y lo peor de todo es que estos hijos terminan como moviéndose en la vida para tratar de convencer a su madre o a su padre, también puede ser, que realmente no son eso que ellos le han dicho. Otra cosa que vas a hacer es romper tus límites y hacerte sentir que puede tomar absolutamente todo de ti. Sobre todo tu tiempo, tu energía, tus cosas, las cosas que te regala cuando sos chico y usan eso como medio de chantaje emocional también, de decir, bueno, yo te di y vos ahora me debes. O lo usan también para triangular entre los hermanos o para que vos sientas que tenés ahí como algo pendiente con tus padres. Que ya venís con todo un historial de dependencia, incluso económica, a tus padres. Porque te van trabajando para que vos no te vuelvas una persona autónoma, para que vos no te independices. Ya desde muy chico y a medida que vas creciendo también, te van haciendo sentir vos no podés hacer nada, vos no podés trabajar, vos no podés estudiar. ¿Por qué? Y empiezan a llenarte de características que no son propias tuyas. Ni lo intentes, ni se te ocurra, porque de todas maneras vas a fracasar. Y muchas veces por miedo y por diferentes cuestiones, porque, no sé, una carrera universitaria, por ejemplo, es algo complicado, ¿no? No tenés la ayuda, no tenés ni siquiera el apoyo psicológico, emocional de tu madre. ¿Y qué termina pasando? Fallás. Te va mal en una materia, lo que sea. Y entonces, ¿qué te va a decir ella? ¿Viste? Yo te dije que no ibas a poder. Mejor ni lo intentes, ¿no? Porque, ¿para qué? ¿Para qué vas a perder el tiempo? Obviamente te lo dice de una forma más sutil, incluso. Te lo dice como para que te quedes tranquila o tranquilo. Ella va a estar ahí para cuidarte. Ni te gastes en buscar trabajo o en buscarte una vida mejor. Total, te va a dar un plato de comida y un techo. ¿Y qué más necesitas si no es eso nada más? ¿Para qué querés buscar más? ¿Por qué querés buscar algo fuera de tu casa? Ese tipo de discursos los usan de forma retorcida y llegan al punto de hacerlo económicamente. Otra cosa con la que vas a convivir con una madre narcisista o psicópata es con el desprecio entre los hermanos y entre otros familiares, que va a ser alimentado por ella. Esto a través de la triangulación y este juego de roles que siempre están haciendo de el niño dorado, el chivo expiatorio, el favorito, el que no me gusta tanto. Además, hacen que crezcas con miedo y con miedo hacia ella. Con miedo a lo que ella va a pensar. Con miedo a lo que va a decir. Con miedo a que haga algo malo. Que te haga algo malo o que se haga algo malo y que vos después sientas culpa. Vas a convivir con esta sensación tan contradictoria de el rechazo de tu propia madre y a la vez tu propia madre también está volviéndote dependiente y ella poniéndose en un lugar de dependencia que sí tiene. De hecho, porque como ya hablé en el otro video, estas personas son muy dependientes de sus víctimas. Entonces, es muy que tira primero por este rechazo horrible, te odio y no quiero saber nada contigo y quiero que desaparezcas básicamente. Pero si te vas, vos tenés la culpa de lo que me pueda pasar. Y yo no puedo vivir sin ti. Vos me tenés que cuidar. Sobre todo cuando son más grandes. Esta cosa, esta obligación de vos tenés que cuidarme, vos debés cuidarme, vos no podés abandonarme porque ellos usan esa palabra y es la palabra que más aparece en las víctimas. El abandono. Creer que por hacer contacto cero están abandonando a su madre que les arruinó la vida y que tienen todo el derecho del mundo a tomar distancia finalmente y no pueden porque está este lazo traumático a través de ese paradigma. Y recordá que estas personas provocan todos los escenarios destructivos en los que vos estás. En la mayoría. No, o sea, obviamente después pasan cosas, pero provocan esa destrucción y luego la disfrutan porque además se sienten orgullosos y orgullosas de lo que hacen. Las madres psicópatas narcisistas están orgullosas de ver cómo han puesto a sus hijos en un escenario espantoso donde no hay independencia, donde no hay dinero, donde no pueden salir, donde no pueden construir relaciones sanas con los demás, donde todo les resulta un fracaso. La universidad, los trabajos, las relaciones. Yo no sé si esto le pasa mucho a los hombres, pero a las mujeres hijas de madres narcisistas o psicópatas sí notan mucho la competencia por los hombres, por el padre incluso. Otra cosa que va a hacer es distorsionar cómo tú te ves a ti mismo y cómo los demás te ven también. Por eso cuando viviste con una madre así en tu barrio, en tu pueblo, no sé, estás siendo difamado constantemente desde pequeño. Vos sos lo peor y la gente te ve así porque ella va a mostrar una imagen, como te dije, totalmente idealizada, perfecta, de madre amorosa, de todo lo más lindo que te puedas imaginar, mientras a vos te pasan todas esas cosas puertas para adentro. Generalmente la difamación suele ser contar lo que a vos te están haciendo porque es mucho más fácil. Acuérdense que esta gente inteligente no es, o sea, simplemente son vivos para dar vuelta a los roles y acomodar las cosas. No es que ellos crean una ilusión completamente desde cero, sino que van contando lo que ellos mismos hacen, lo que ellas mismas hacen a sus víctimas, pero donde ellos se posicionan como las víctimas, dan vuelta a los roles porque es mucho más fácil. Otra cosa que vas a vivir con tu madre psicópata narcisista es el abandono secundario de parte de tu padre o del otro progenitor, el otro cuidador. Puede ser incluso una pareja nueva que no sea tu padre directamente, pero que también te abandona como niño, sobre todo no recibís la atención necesaria, no recibís la contención, te siguen invalidando. Tenés un autosabotaje constante, o sea, ya no necesitas que ella pueda haber muerto hace años y no necesitas que venga a decirte nada porque vos ya tenés su voz interna en tu cabeza diciéndote que todo lo que haces está mal, que vos estás mal, que no sabes hacer nada, que no puedes hacer nada, que tu vida no va a cambiar. Hay una indefensión aprendida también. La obligación, el miedo y la culpa conviven contigo todo el tiempo. La obligación de hacer cosas que no tienes que hacer por ser tu madre, por ser quien te dio de la vida, a pesar de toda la destrucción que generó en tu vida. El miedo a que los demás te vean como mala gente, a que los demás te condenen socialmente, a que ella haga algo malo, porque también puede estar eso, o que a vos te pase algo malo como última instancia, porque también estás acostumbrado o acostumbrada a estar siempre ahí cerca, por más que pase lo que pase, todo el maltrato y todo lo que ya sabemos, en el vínculo traumático que hay, un pegamento. Otra cosa que hacen las madres narcisistas y psicópatas con sus hijos es hacerlos que se encarguen de cosas que ellos deberían encargar, o sea, cuidar de los otros hermanos más chicos, o incluso de salir a trabajar siendo pequeño, dejar su infancia atrás, que no tengan directamente infancia, que no sepan lo que es salir a jugar con otros amiguitos, o ir a la escuela incluso, por tener que hacer todo lo que ellos deberían estar haciendo, por ejemplo, trabajar o cuidar de la familia, incluso cuidar de sus propios padres. A veces vas a sentir que en tu vida, teniendo 40, 30, 60 años, nunca fuiste amado o amada de verdad, porque ese amor primordial o principal que tenemos que recibir o tendríamos que haber recibido de nuestros cuidadores, por lo menos expresado en eso, en cuidado justamente, no existió nunca. Y a raíz de que no supimos cómo cuidarnos y cómo conectar correctamente con los demás, desde los límites del respeto, no hemos podido construir relaciones sanas y basadas en amor, y por ende no sabemos lo que es el amor verdadero, digamos, siempre nos hemos relacionado desde la dependencia, desde la adicción, y por ende no sabes, no sabes y no lo has vivido, y mucha gente está en ese lugar también, no te sientas solo, sola, no te sientas un bicho raro, pero entonces, ¿cómo sanamos todo este dolor, toda una vida de malos tratos y de falta de amor primordial y de apego seguro y de todo lo básico que necesitamos para construir una vida sana y construir seguridad en el mundo, que es tan importante para construir otras relaciones fuera de la familia, por ejemplo? No te queda otra que edificarte a vos mismo, edificar tu autoestima. No podés esperar que alguien más venga y te diga lo valioso que sos, lo linda, lindo, buena, persona, inteligente, no. No, es momento de que vos sepas quién sos y quién no sos. Tenés que hacer lo que te hace feliz, más allá de que a tu madre le guste o no. Tenés que volver a las personas o a los hobbies o a las actividades que a vos te gustaban hacer y que esa persona te alejó, volver a recuperar todo eso. Por supuesto, no te va a quedar otra que distanciarte de tu madre, narcisista o psicópata, porque si vos estás en contacto con eso que te produce dependencia, adicción o lo que te lastima, nunca te vas a poder curar. Lucha por conseguir ese trabajo, por terminar esa carrera, por construir tu vida lejos de ellos y no tener que pedirle ni un solo centavo. Toma las decisiones por ti mismo y no esperes nada ni opiniones ajenas. Una cosa es consejos o buscar a gente que sepa sobre un tema para ver y no equivocarte. Pero otra cosa muy diferente es que tus decisiones más importantes las bases en lo que esta persona te dice o cualquier otra persona abusiva te está diciendo, ¿no? Recuperar la independencia es algo muy difícil. Es paso a paso, día a día, es un hábito, pero a veces no tenemos la conciencia suficiente de lo importante que es luchar por nuestros derechos. La libertad es uno de esos derechos y creemos que está mal. A veces nos hacen sentir mal por simplemente querer ser libres. Nos hacen sentir que somos egoístas y que solamente pensamos en nosotros. Ese es otro paradigma que hay que romper. Otra cosa que siempre le digo a los consultantes y te he dicho en este video también es que puedes amar a la distancia. Una persona que te hace tanto daño y que vos ya construiste amor, ya lo querés, ya querés a tu madre, por ejemplo, es entendible, está bien que sea así, porque es normal, pero no tenés que quedarte ahí encima cuidándola o dándole el resto de tu vida a esa persona por ser tu madre. Simplemente no, esa no es tu obligación, ese no es un derecho que se gana esa persona. Eso te hacen creer y la sociedad también te hace creer eso. Y sé que también querer, vos estás esperando como a dejar de querer a alguien, por ejemplo, a tu madre, para poder alejarte más tranquila o tranquilo. Pero no, vos podés alejarte y seguir queriendo a alguien porque puede pasar. Rescata los vínculos familiares o vínculos con otras personas que tu madre ha roto, que se ha encargado de alejarte de esas personas. Si vale la pena, trata de tomar contacto con esa gente y recuperar los vínculos. Algo muy importante es que vigiles el vínculo entre tu madre psicópata y tus hijos. Puedes no tomar distancia así tan tajantemente para los hijos, para los nietos, digamos, puede ser muy duro, pero sí tener mucho cuidado con lo que tu madre les dice, con cómo se vinculan y qué cosas pasan cuando vos no estás. Y aferrate muchísimo a tu parte espiritual que esta persona, como todos los psicópatas y narcisistas, desean destruir. Lamentablemente, cuando llegamos a este punto, no queda otra que aferrarnos a esa esperanza de que podemos tener una vida mejor, que las cosas pueden mejorar. Obviamente nosotros tenemos que luchar por eso, pero hay cosas que se escapan de nuestras manos. De la misma forma, podemos aferrarnos a una esperanza de que las cosas pueden ser mejor, que esas cosas que no están en nuestras manos pueden mejorar, sintiendo esa esperanza en que hay algo más que está haciendo justicia y que va a poner a cada uno en su lugar. Conecta con tu libertad. Que al final es tu derecho, como te dije antes. Y no dejes que nadie, ni que tu madre, ni tu padre, ni una pareja, ni un amigo, ni absolutamente nadie, rompa con eso. Y que, por más que sea tu madre, no tiene el derecho a hacerte todo lo que te hizo ni a seguir destruyendo tu vida. De ninguna forma. Vos no le debes nada a ella. Vos no tenés la obligación de seguir al lado de ella. Al contrario, lo que sí tenés es el derecho a ser feliz, a buscar una vida feliz para ti y para tus hijos también. A tomar distancia de todo lo que te hace daño, incluido a esta persona. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta, déjame un comentario contándome tu experiencia. Si tuviste una madre psicopata, narcisista, que es una experiencia bastante común, lamentablemente. Si pudiste salir de ahí como lo hiciste, si seguís luchando por eso, también, porque hay mucha gente que está en ese lugar también y necesita sentir que no son los únicos. No te olvides de suscribirte porque tenemos videos todas las semanas hablando de estos temas y no olvides que si necesitas una consultoría más personalizada, podés reservar un turno haciendo clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado. Nos vemos la próxima. Chau.